Un examen de ojos se está convirtiendo en la mejor arma para identificar problemas neurológicos en bebés cuyas madres hayan sufrido de zika durante el embarazo. Hoy una mamá hispana contagiada nos habla de cómo la dulce espera de su bebé se convirtió en una verdadera pesadilla y cómo este examen le ha traído un poco de paz. Vanessao, informa. Aunque a simple vista Micaela Milagros parece ser una niña completamente normal, donde vemos los cambios, esta pequeña ya sufre de las secuelas del virus del zika. Esta área que vemos como un círculo. Este examen de la vista del Instituto Baskin Palmer en la Florida revela una lesión en la retina. Y eso nos indica que ahí hubo una infección en algún momento en la vida intrauterina de este bebé. Su madre se contagió del virus cuando apenas tenía tres meses de embarazo. Empecé con un malestar y una erupción en el cuerpo, pensábamos que era el sol. Pronto supo que se trataba del zika y desde entonces no ha tenido paz. Fueron meses horribles, semanas de angustia, porque no hay ningún examen que te pueda decir si la bebé viene bien o viene mal. Ella tiene la suerte de tener cambios en la retina bien sutiles. Micaela también nació con calcificaciones en el cerebro. Y es que el virus, como muestran estas imágenes de resonancia magnética, ataca agresivamente las neuronas en formación. Este es el cerebro de un bebé con zika. La parte blanca es el tamaño normal de un cerebro en desarrollo. En la zona oscura está el cerebro del bebé afectado. En este caso, el niño nació sufriendo de microcefalia después de que su madre se contagió con zika en el primer trimestre del embarazo. Si no tienen que viajar, no viajen. No vayan a la playa si no es necesario. El repelente no es un 100% una vía de protección. Consejo que el Centro para Control y Prevención de Enfermedades avala. Las autoridades de salud han creado una guía para tratar a los bebés que nazcan con la enfermedad. Además de exámenes neurológicos, tendrán que someterse a exámenes de la vista, audición y hacerse una prueba de hipotiroidismo antes de cumplir los dos meses. En Miami, Vanessa Ock, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.